muy buenas noches ya vamos vamos en esta nochebuena al nacimiento en el barrio de san jerónimo venimos de comer unos ricos tamalitos y tenemos nuestro ponche y vamos a ver el nacimiento feliz navidad vamos a ver el nacimiento aquí empieza y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, vengo nomás con mi niña Situaciones familiares no me acompañó Un fallecimiento de una familia No tenía ganas de salir Por eso venimos solitos Aquí estamos Participando de la fiesta ¿Cómo ves? ¿Sigues en el banco? Sí, no más que en Isamara Ahí en el centro En Cardinadas Cardinadas, por ahí nos va cuando se te ofrezca Pues ahí estamos Para salir ¿Qué es eso? ¿Con este Jesús? No, Jesús está en Plaza Ana ¿No? Sí ¿No está? Un nuevo güero de ojos de color Sí, este, el güero Armando Armando Dicen el güero Así es Pues bueno Vamos a llegar Les gusta saludarte Cuídate Hasta luego a Dios Miren qué bonito se ve 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 Gracias. 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 Luces prendidas. Caminale, mija, porque hay que caminar rápido. Porque se están quitando. Ya se quitan las cabañas. Muy bien, mamá. Aquí era la visita Santa Isabel. Ya se que tienen los muchachos. Corren, mija. Vamos más rápido a ver si alcanzamos a ver el nacimiento grande. Pero aquí se ve la gente compartiendo momentos, miren. Aquí estuvieron dando ponche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya todos se quitaron, aquí era la visita de Santa Isabel. Que caray hombre, se quitaron muy temprano. En esta cabaña sí están todavía. Muy bien. Aquí es la Los Celos de San José. Qué bueno que todo está esta cabaña. Y vamos a seguirle rápido porque... ¿Qué tal? Feliz Nochebuena. Adiós. Vamos a caminar rápido. Adiós. Feliz Nochebuena. Adiós. Nonchebuena. Veras. Creta, veras jaja. Veras jaja. Acá está santo cloth. Ella también se quita esta cabana, San José y la Virgen. estaba bonita arreglar vamos a seguir camínalo adiós hermano feliz noche buena adiós feliz noche buena feliz noche buena ya se ve hasta el fondo esperemos alcanzar llegar a la nacimiento ¿qué pasó? ¿cómo estamos? aquí nomás quedaron los pastorcitos no ni pastores llegando adiós se quitaron los pastores ay, sentí que se movió el pieza adiós Antonio dejaba que se alcanza para que pase bien déjala una, ¿qué tal? venga, 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 no tome ¿qué haces? no, no, no adiós, ché ¿qué, mija? ¿no lo tiene, mija? está bien bueno el ponche ahí está arriba las coronas ahí está nuevo cabaña adiós sí hola el nacimiento se ve hasta el fondo del calle Hidalgo ya para acá no hay vamos a caminar recién, mija para llegar hasta allá voy a angelitas ahí es media mira, están bonito los angelitos mija ya tienen una velita esto no tiene velita pero son bonitas, mija voy caminando rápido ¿dónde hay una cabaña? no la veo ay, sí, ya la vi ¿dónde está? qué bueno, qué bueno sí, los cacahuates están ricos, sabrosos no, 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 no no, no, no hemos ganado oye, que ya está hasta la última vamos a llegar miren, ahí está vamos a alcanzar a llegar tú vas a ver que está el nacimiento ya te lo acabaste, mija, el poncho ya no quieres tan bueno que está, mija ya casi llegamos aquí también pusieron angelitos miren me acuerdo que voy sí sí qué tal vamos a terminar Ya casi llegamos, ya casi llegamos Con los cielos a la ley, al eterno le cantemos Aunque suena nuestro bien, con el foro y el veneno Cuanto a los cielos, en los cielos, gloria a Dios Con los cielos, en los cielos, en los cielos, gloria a Dios A salvarnos, pecadores, gloria a Dios Feliz noche buena ¿Vale? ¿Vale? Hoy en la Santanquí Dios he descubierto la lesión En la Knudel Jajaja ¿Bueno? Se apropió ¿Pero quita, 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 quita ¿Pero quita, 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 quiere. Parece que la paz está en un entendimiento. ¡Arrie! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¿Quieres stand up? ¿Dónde está mi carta? Sí Miren qué bonita A ver si se tocan aquí en una melodía Acá está el grupo No hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todos les deseo una feliz navidad. Que la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Ánimo y feliz noche buena.